Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Sé que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Es muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, pa' que yo vea, cómo te va de bien No te juntas, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpan Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va, pa' que yo vea Por favor, no te va, pa' que yo vea, cómo te va de bien Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea, cómo te va de bien Pero te haces mal, porque el amor no se compra con na' La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Y ahora no por mí te vieron Por mí te vieron Papi o ancho